¿Qué es la primera de crónicas? Encontramos algunos detalles que son interesantes para nosotros y que nos pueden ayudar un poco a seguir creciendo y madurando en el Señor. En primera de crónicas, capítulo 5, vamos a leer en primer lugar los versículos del 18 y 19. Dice así. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada y tiraban con arco y que eran diestros en batalla, fueron 44.760 que salían a la batalla e hicieron guerra contra los agarenos Getur, Nafís y Nodab. Curioso el pasaje, curioso. Tenemos aquí que algunos descendientes de estas tribus, Rubén, Gad y Manasés, de alguna manera entran en batalla con un pueblo extranjero, que es el pueblo de Agar. Y en esa batalla, pues, obviamente tienen que vencer, claro. Y es curioso que en estos primeros versículos que hemos leído, el texto nos hace referencia un poco a las cualidades del ejército de Israel o de estas tribus, ¿verdad? Fijaos que dice que eran valientes. Si vas a ir a la guerra, mejor ir con valientes, ¿verdad? En este caso vemos que el ejército de estas tribus tenía la actitud necesaria para enfrentar la batalla. Después dice también que portaban escudo. Es decir, depende la versión que lo leamos, lo dice de una manera o de otra, pero lo que vemos es que portaban escudo. Por un lado, estaban bien equipados, tenían los recursos necesarios para ir a la guerra, los recursos necesarios para enfrentar al enemigo. Además de eso, se nos dice también que eran expertos en el manejo del arco y diestros en la guerra. O sea, que tenían habilidades, tenían facilidad a la hora de batallar, de pelear contra los enemigos. Pues se les daba bien. Así que, además de todo lo que hemos dicho, era un ejército habilidoso, que era capaz de vencer en la guerra. Y finalmente, el pasaje menciona también el número de guerreros. El número de guerreros, parece el número del gordo de la lotería, es 44.760. Buen ejército, ¿verdad? 44.760 soldados. Os podéis imaginar que con ese número de guerreros se podían sentir seguros, ¿verdad? Contra la batalla. Y si tenemos en cuenta todo lo que hemos dicho, que eran valientes, estaban bien equipados, eran habilidosos y encima eran un montón, pues uno va a la guerra confiado, ¿no? Con un tranquilo de, bueno, podemos hacer frente. Sin embargo, es curioso que cuando seguimos leyendo, observamos que la lucha no se nos dice gran cosa. Mirad, el versículo 20. Dice, y Dios les ayudó contra ellos, y los sagarenos y todos los que estaban en ellos fueron entregados en sus manos, porque clamaron a Dios en la batalla, y Él fue propicio a ellos porque confiaron en Él. Fijaos en este ejército tan bueno y tan excelente que tenía las tribus de Israel, tan potente, y aquí se nos dice que ganan en la batalla, no porque hayan arrasado al enemigo, no porque ellos hayan sido muy valientes y hayan actuado muy sabiamente, sino que dice que clamaron a Dios en la batalla. Otra versión dice, clamaron a Dios en medio de la batalla, y entonces Dios fue propicio a ellos porque confiaron en Él. No se habla aquí de cómo era el ejército enemigo, no se dice si era muy grande o muy pequeño, no se dice si eran muy brutos o si eran más bien tranquilos, no se nos dice gran cosa tampoco en sí de la lucha, ¿no? Si clamaron a Dios porque estaban mal o clamaron a Dios. No se nos dicen estos detalles. Simplemente el texto dice que clamaron a Dios y por haber confiado en Él acaban venciendo en la batalla. Un gran ejemplo, ¿verdad?, para nosotros. Yo no sé tú cómo estás en tu vida, no sé si tienes muchas batallas, no sé si estás luchando con algunas cosas, pueden ser con pecados, pueden ser con personas de alguna manera. Y, obviamente, si ya nos trasladamos al reino espiritual, como dijimos ya hace un mes, sabemos que estamos dentro de una batalla grande, cósmica, ¿verdad?, entre el reino de Dios y entre el reino del enemigo. Y es una batalla que quizá no vemos con nuestros ojos, pero sabemos, por la palabra de Dios, que estamos en una batalla espiritual. Y qué buen ejemplo que nos dan estas tribus. En medio de la batalla, clamaron a Dios. Nosotros quizá podemos pensar que estamos muy bien equipados, ¿no? Podemos pensar que somos muy hábiles en la batalla. Podemos pensar que, bueno, ya tenemos muchos años de experiencia en la iglesia, entonces yo ya sé por dónde van las cosas. Quizá podemos pensar que tenemos un buen plan para nuestra vida, lo tenemos todo bien pensado. Pero lo que nos damos cuenta es que lo importante en la batalla no son todas estas cosas, que nosotros muchas veces ponemos nuestra confianza en ellas, sino que lo importante en la batalla es clamar a Dios y confiar en Él. No importa si los obstáculos son grandes o son pequeños, no importa si nosotros pensamos que somos muy capaces o muy incapaces, lo que importa es que en la batalla y para luchar por el reino de Dios, lo que necesitamos es clamar a Dios y confiar en Él. Y viniendo el viernes por la noche aquí, después de toda la semana batallando, es como estas tribus, ¿no? Nos paramos y clamamos a Dios y confiamos en Él. Porque, como ya hemos dicho muchas veces, estamos tratando de conseguir cosas que se nos escapan, que nosotros no somos capaces de hacer. Nosotros no podemos convertir a nadie, nosotros no podemos cambiar el corazón de gobernadores para que hagan leyes justas, ¿verdad? Todo eso solo lo puede hacer el Señor. Por eso nosotros hacemos un parón y hoy clamamos a Dios, ¿verdad? Para que Él nos dé la victoria en la batalla. El versículo 22 de Primera de Crónicas 5 nos recuerda el por qué. Por qué tenemos que clamar a Dios. Dice que muchos, pues, cayeron muertos porque la guerra era de Dios. Dice que la guerra era de Dios. No estamos solos, no estamos por nuestra cuenta haciendo nuestras batallitas, sino que realmente nos encontramos en una guerra espiritual, pero que es la guerra de Dios. Por eso, clamamos a Él. Por eso nos centramos en Él. Y hoy, especialmente, pues, vamos a ver diferentes circunstancias en diferentes partes del mundo a las que nosotros no podemos hacer gran cosa, pero sí que clamamos al que puede hacer, y ese es nuestro Dios. Así que vamos ahora a pasar a estos tres bloques de oración. ¡Gracias!